¿Qué es la ley de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad? El Partido Nacional, el Partido Verde, el PRI y hoy cumplieron el trámite, el requisito de fijar una posición y abandonaron la cancha. Yo por eso quisiera hacer una breve recapitulación de lo que los pocos oradores de los partidos que acompañan la reforma vinieron a plantear a esta tribuna, a ver si en estos 33 minutos que nos quedan de debate entre todos podemos debatir algo en concreto. Dice el PAN, y lo dijo a través del senador Cabeza de Vaca desde el día de ayer, que el objetivo central de la reforma era que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad dejaran de ser propiedad del Estado y que el Estado solamente fuera un ente regulador, es decir, que se privatizara en beneficio de particulares. Y el PRI, lo han dicho varios legisladores y lo han planteado en el dictamen, pues señala que tanto Pemex como CFE dejan de ser propiedad de la Nación para ser propiedad exclusiva del gobierno federal. Ambos coinciden, y eso es lo más interesante del asunto, que ni Pemex ni CFE se privatiza, que Pemex y CFE siguen siendo de todos los mexicanos. O sea, Pemex y CFE son una empresa productiva del Estado, que paradójicamente no se rige por el derecho público ahora, se regirá por el derecho civil y mercantil, es decir, por el derecho privado. Sus funcionarios no serán servidores públicos, serán ejecutivos, altos ejecutivos de un corporativo, y por lo tanto no aplicará la ley de servidores públicos, sino lo del sector privado, y que al mismo tiempo los mecanismos de contratación, licitaciones, adquisiciones y obras quedan fuera de toda normatividad pública para ajustarse a las normas que emita dentro del marco del derecho civil y mercantil. O sea, dicen el senador Pablo Escudero, el senador Lavalle, el senador Melgar, el senador Gándara, que lo que se trata es de crear nuevas empresas que buscan otorgar equilibrios, garantizar transparencia y mecanismos de control para la rendición de cuentas, con el objetivo, dice el senador Melgar, de combatir la corrupción y formar un gobierno corporativo que rinda cuentas. O como dice el senador Escudero, con el objetivo de, asumiendo, que todos los gobiernos son corruptos. Yo digo, somos Kimo Sabi, yo digo que hay que diferenciar claramente, yo cumplí con ustedes de gobierno, no ocurrió ningún acto de corrupción, y al mismo tiempo reivindican que van a rendir cuentas porque tendrán un auditor propio, su propio órgano de control, habrá un comisario de la Cámara de Diputados, tendrán que rendir cuentas a la Auditoría Superior de la Federación para informar sobre su situación financiera, económica y administrativa en este nuevo modelo de control, como señala el senador Gándara del PRI. Pues si asumimos en realidad el conjunto de las declaraciones que se han hecho en esta tribuna, pues podemos llegar a la conclusión de que se está reconociendo que se está generando no solamente un régimen especial para la gestión de estas empresas, sino un régimen de excepción, donde Pemex y CFE ya no son organismos públicos, tampoco serán ninguna entidad para estatal, no serán privadas, pero sí se regirán por su derecho y en tanto no son públicos, ni son estatales, ni son empresas del Estado, pues lo cierto es que ni son públicas, ni son privadas, sino todo lo contrario. Y creo que eso lleva a incurrir en faltas administrativas sumamente graves, porque desde lo que han señalado, si concluyo, estoy en las últimas ideas, de que si bien no son sujetos de la ley de responsabilidades, lo serán de la legislación en materia civil y penal en el caso de faltas administrativas o penales, o que en todo caso las observaciones que pueda emitir la Auditoría Superior de la Federación no serán vinculantes, porque no son una empresa sujeta a control de la Cámara de los Diputados, por más que tengan un comisario de las mismas. También han señalado, desde el día de ayer y lo establecieron en la ley, que no serán sujetos obligados necesariamente por la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, con el agravante de que ya declararon como información reservada toda la información ligada a proyectos estratégicos vinculados con actividades empresariales, económicas e industriales, que realiza CFE o Pemex, que signifiquen ventaja competitiva frente a terceros. Es decir, todas las actividades de Pemex y de CFE. Y dentro de estos asuntos estratégicos, pues está la facultad que se le otorga al Consejo de Administración para desincorporar activos, es decir, bienes públicos, sin consultar absolutamente a nadie. El presidente del Consejo, el secretario de Energía, podrá proponer la desincorporación de bienes de la Nación a particulares, sin ninguna restricción, para lo cual ya no van a cumplir, no digamos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, o la Ley de Obras y Servicios, ni siquiera los avalúos que le haga el Instituto de Avalúos y Bienes Nacionales. En resumen, yo creo que todo este enredo, todo este desorden normativo, contradictorio, que crea un régimen de excepción a las empresas, cumple con un objetivo fundamental. Su desmantelamiento, crear las condiciones para su privatización mediante la venta de activos, y lo más lamentable, para instalar un nuevo dogma desde el ejercicio de la función pública en el gobierno federal, el del culto al mercado, donde lo público se subordina a lo privado, y donde el yo se impone a nosotros. Lamentablemente, eso es lo que está planteado en estas leyes, y lamentablemente, ese es el futuro que ustedes quieren para el país. Muchas gracias. Gracias, Senador Alejandro Encina.